Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a la mejor información del entretenimiento. Los vinos no se quedan atrás con sus precios elevados por el cielo. Seguimos con el conteo de lo más costoso en el mercado de licores. Hoy sabremos qué tan costoso es preferir los vinos más finos del mercado. La delicia española Vega Sicilia es un lujo que cuesta 50 mil euros. Es un poco más del valor económico de esta casa de 110 millones de pesos. El vino más andro es de origen ruso. Se ha pagado hasta 43 mil 500 euros por una de sus botellas en subasta. Lo mismo que pagaría un colombiano por tres autos como este. Penforth Grange es el vino australiano más caro. 30 mil euros. Es equivalente a 71 millones de pesos que serían escasas cuatro o cinco copas. Para muchos este cuarto vino es el mejor del mundo. Petrus creado en Francia con un costo de 15 mil euros. Aproximadamente los 35 millones con los que compraría usted dos motos como esta. Y finalmente el dinero con el que compraría una botella de Romani, también francés, es equivalente al valor de lo que usted podría invertir en la universidad de su hijo. 17 millones de pesos. Definitivamente beber fino está muy caro. Y la vanidad es muy común en las celebridades. Pero la obsesión con esta ha llevado a muchos artistas hasta la clínica por complicaciones en la salud. Aquí está el top 5 de los más afectados. Varios famosos han puesto en peligro sus vidas por practicar dietas y rutinas de ejercicios muy estrictas para verse mejor. Por la presión de los medios de comunicación, personas cercanas y acta por sus managers. En el top 5 de ellos están Johanna Uribe Vélez. Esta paisa reconoció que por un ex novio pasó horas en un gimnasio y haciendo dietas para que los huesos de su clavícula se notaran. Pero Johanna superó a tiempo esta obsesión. El reggaetonero J Balvin tuvo una descompensación en su cuerpo por una dieta que no le permitía comer varios alimentos. Lo que desestabilizó su sistema nervioso obligándola a retirarse por un tiempo de los escenarios y someterse a un tratamiento médico al que aún asiste. En tercer lugar, la actriz Lina Tejero padeció de anorexia por varios meses debido a que colegas y su manager le decían que estaba demasiado gorda para estar en el mundo de la actuación. Luego tuvo que acudir a ayuda psicológica y médica. Lady Gaga tampoco se escapa de los esquemas de la belleza y a comienzos de este año reveló que padeció de bulimia y anorexia por mucho tiempo, pero según ella ya lo superó. Y por último, el caso más conocido es el de la actriz y cantante Anaí, que llegó a pesar 35 kilos cuando sufrió de anorexia. Pues para salir en televisión dejó de comer durante semanas y se sometió a varias rutinas de ejercicio. Ahora la mexicana es vocera en contra de esta enfermedad. Y mi actualidad en la música hoy vino desde San Andrés. Ellos son Heti y San Boya, aquí estuvieron. El sabor San Andresano de Heti y San Boya llega hasta Barranquilla con lo nuevo de su música. Estamos a cantar nuestro danzal, nuestro modopso, cacalipso. A la gente gracias a Dios le ha gustado y otra cosa, cantamos en nuestro dialecto que es el creole. Fue un rodaje que disfrutamos al máximo, muestra muchísimo lo que es San Andrés, las playas, más o menos la rumba de día. Y este sábado se estarán presentando en una importante discoteca de la ciudad. Es todo por hoy, nos vemos mañana con mucho más entretenimiento. Feliz noche, que descansen. Gracias a Lucía Fernanda Llanes por toda la información del entretenimiento. Liliana, hasta aquí nuestra emisión del día de hoy. Así es señores, por ahora no es más. Recuerden que la cita es mañana puntualito de 6 y 37 de la noche. Que descansen. Hasta entonces. Gracias. 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 Gracias.